Cuando me vine de mi tierra en Salvador Son tres fronteras más las que tuve que cruzar Por tres países anduve en documental Tres veces tuve yo la vida que arriesgaba Por eso dicen que soy tres veces mojado Por Guatemala y México cuando crucé Dos veces me salvé, me hicieron prisionero El mismo idioma y el color reflexión ¿Cómo es posible que me llamen extranjero? En Centroamérica ha dado su situación Tanto político como económicamente Que ya para muchos no hay otra solución Que tal vez abandonar su parte Y quizás para siempre El mexicano aquí está Hoy lo echan y el siguiente día está de regreso Y este es un lujo que me puedo dar Sin que me maten o me queden presos Y el lindo México pegó cuando sufrí Atravesarlo sin papeles es muy duro Los cinco mil kilómetros que recorrí Puedo decir que lo recuerdo uno por uno Por Arizona me dijeron cruzarán Y que me avientan por el medio del desierto Con suerte un mexicano al que llamaba Juan Me dio la mano que si no estuviera muerto Ahora que al fin logre la legalización Lo que sufrí lo he recuperado con creces A los mojados le dedico mi canción Y a los que igual que ellos son mojados tres veces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!